Tal parece que la COVID-19 está dando tregua en El Salvador al registrar 15 días consecutivos una disminución de los nuevos casos. El pico más alto de la curva fue de 449 el pasado 9 de agosto, el 10 se contabilizaron 397, el 11 375, el 12 349, el día 13 fueron 321 casos nuevos, el 14 de agosto 305, el 15 293, el 16 281, el 17 269, el día 18 255, el 19 247, el 20 236, el 21 de agosto 220, el 22 202, el 23 189 y este lunes 24 de agosto 175 casos. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó en redes sociales 15 días continuos con fuertes bajas en el número de contagios detectados. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de nuestro comportamiento y de que sigamos todas las medidas de protección personal. También el mandatario fue claro en publicar en redes sociales que este dato puede cambiar por la reapertura en el país al no contar con una norma jurídica que regule. La afectación en el número de contagios producto de la reapertura económica la empezaremos a ver dentro de 5 a 15 días, periodo máximo de incubación del virus y de presentación de los síntomas. En total, El Salvador contabiliza 24,986 casos nuevos de COVID-19. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.